Hola, yo soy Ana Marjo y bienvenidos a otro de 13 cámaras del día 7 de 31 maquillajes de Halloween 3.0 2024 y vamos a ver qué personaje nos toca, pero viendo el título de abajo sabrán qué personaje es Iré a rellenar la olla de humo y el personaje es Goofy Todo esto está lleno de humo, prendemos la luz, ya configuré aquí y el color que vamos a elegir será ¿Naranja o verde? Creo que naranja, está bien No sé si es coincidencia o qué, pero estos últimos días están saliendo varios maquillajes que puse en la lista inspirados en Holly Murray Ya saben que ella crea maquillajes increíbles y no podía faltar este Entonces empecemos primero con la primera parte Esperemos que la transición salga bien a la primera, aquí vamos No, esperen Ok, vamos a quedarnos con eso, siento que salió bien, no salió perfecto, pero me gusta Ok, ahora sí nos tapamos las cejas Y así le damos como unas 5 pasadas Ya saben, cuando estamos dando la última pasada aplicamos polvo Súper bien y lo mismo hacemos de este lado Quitamos excesos Con papel film vamos a cubrirnos toda la cabeza, que por cierto ya queda muy poco Creo que no les dije a qué hora empezamos, empezamos más o menos A las 4 y 50 de la tarde Y ahora son las 5 y 11 de la tarde Ya me puse esto que es para los ojos y ahora tenemos que hacer lo mismo aquí Obviamente todo lo estamos haciendo con cerámica en frío Primero los ojos y secamos Son las 5 y 42 de la tarde Y creo que me voy a sacar esto porque no me está gustando Siento que esto está como que muy raro, no me gusta Iniciemos de nuevo y que esto salga perfecto Vean, son las 6 y 35 de la tarde Ya lo perfeccioné, quedó mejor Entonces grabemos la segunda parte Vamos a continuar rellenando la parte de la nariz No vamos a hacer la nariz Primero vamos a continuar con la parte de la boca Ya tengo esto, vamos a ponerle solo látex y pegar Son las 7 y 21 Ya colocamos de este lado y siento que me estoy tardando demasiado Ahora vamos a continuar con toda la nariz Ok, ahora grabemos Perfecto Corté un pedazo de cartón y esto lo vamos a poner aquí para que sostenga la cerámica fría Si no, esto se puede llegar a caer porque no creo que tenga tanta resistencia Pegamos aquí hasta que se seque Y obviamente también nos tenemos que poner algodón en la nariz Vamos pegando esto y dándole esa forma Ok, grabemos la siguiente parte Ya puse estas cosas de aquí y tuve que sacar todo esto Porque estaba muy grande y lo tuve que hacer de nuevo No sé qué está pasando pero esta vez los maquillajes no me están quedando bien Bueno, en especial este maquillaje no está saliendo porque no tengo idea Vean como traigo las manos No sé si esto está resultando pero creo que voy bien Bueno, continuamos nuevamente grabando Continuemos Aún me falta perfeccionar esta parte, está llena de texturas Para que esté lisa vamos a agregarle más cerámica en frío Ya difuminamos todo absolutamente bien Tenemos que grabar, estamos entre hacer el maquillaje y grabar Hacer el maquillaje y grabar Para sellar el maquillaje mezclé talco o polvo para bebés Aplicamos súper bien, ahora sellamos todo por completo Vean ya va quedando, creo que este es el personaje que más va a dar miedo Y lo mismo vamos a hacer de este lado Aplicamos y difuminamos Y así para darle muchos detalles Y lo mismo de este lado Aplicar, difuminar, aplicar, difuminar Son las 10 y 21 Vamos a seguir dándole detalles Pero para que esto tenga más sentido vamos a pintar la nariz Y así les estoy dando muchos, muchos detalles Ya son las 10 y 36 Debo decir de que me estoy preocupando Porque las lentillas es lo que más se me complica a la hora de hacer estos maquillajes 10 y 42 Ahora lo que haremos será hacer la parte del pelo No tengo algo parecido Pero si tengo una tela que es como que de peluche negra Entonces yo creo que va a servir demasiado Entonces vamos a recortar todo eso Y pegarlo en toda la cabeza Y también las orejas Que por cierto aquí tengo esto Que es como tipo de corrospug Entonces le va a dar el efecto de las orejas Creo que esto no va a dar tanto miedo como creía Vean ya tenemos este lado del ojo Ahora vamos con este, vamos a rellenar Y para darle más detalles pequeños Vamos a usar esta brocha pequeñita Aquí vamos con otra parte Y vean nada más Aquí tenemos la tela Vamos a recortar esto Esta tijera no corta nada Ok, medimos la cabeza Yo creo que este tamaño está bien Y para este lado Lo vamos a pegar aquí Vamos a pegar este corrospug acá Para que le dé la forma Y cortemos uniforme Seguimos aplicando látex Pero tiene que ir en esta dirección Para abajo Aplicamos súper bien Y vean por acá tenemos las orejitas Que van de este lado Ahí Yo creo que se parece más al personaje Y no da tanto miedo Creo que lo vamos a hacer con silicona Porque no creo que el látex soporte Por acá tenemos el sombrerito Vean está como que mal pegado Si está bello Ok, ahí se ve mejor Vamos a pegar esto también Con silicona Vamos a aplicarle mucha silicona Para que no se caiga A ver, a ver, a ver Va a ir de este lado Ok Que no se caiga por nada del mundo Ahora sí las lentillas Esto sí va a estar complicado Ay, no Segundo intento Ay, no se puede Vamos a continuar con la transición Perfecto Solo espero que haya terminado de grabar todo Vamos a empezar por El pelo, obviamente Y tenemos que cortar el papel Que obviamente tengo que comprar mañana Porque ya no tengo Y esta tijera Que no corta Nada Uy, no Ouch Ay, aquí vamos Ok, vamos a grabar un TikTok Ok Todo esto nunca pasó, caballeros Y no quiero nada de papeleo Del asunto Perfecto Todo esto nunca pasó, caballeros Y sin nada más que decir Con eso nos despedimos Ya saben que este video Fue hecho con mucho amor y respeto Espero que les haya gustado Y si es así Me ayudan a darle like Compartan y comenten Que no quieren ver mañana Yo me despido Hasta aquí el video de hoy Bye, bye Bye